Princesa ni esclava, simplemente mujer Ni dueña de la noche, ni dueña de la noche, ni del amanecer Ni princesa ni esclava, simplemente mujer Ni princesa ni esclava, ni esclava, ni princesa, simplemente mujer Y ya lo sabes papi, simplemente mujer Ni princesa ni esclava, simplemente mujer Ni dueña de la noche, ni dueña de la noche, ni del amanecer Ni princesa ni esclava, simplemente mujer Ni princesa ni esclava, ni esclava, ni princesa, simplemente mujer Sonora explosiva, palosada Ni princesa ni esclava, simplemente mujer Ni dueña de la noche, ni del amanecer Ni princesa ni esclava, simplemente mujer Ni dueña de la noche, ni del amanecer